Con el orden informativo, la ministra de transparencia, Nari Sucso, presentó el informe sobre las declaraciones juradas de 105 funcionarios de la Fiscalía, de la Policía y del Poder Judicial. Escúchalo bien, se han detectado 50 casos de enriquecimiento ilícito, digamos, posible, claro. Cuando se fijan sus cuentas bancarias, dicen, ¿Esto es posible? El Ministerio de Transparencia presentó informes sobre la verificación de oficio de declaraciones juradas de bienes y rentas de servidores y ex servidores del Ministerio Público, órgano judicial y policía boliviana. Informe sobre la verificación de declaraciones juradas a 105 servidores y servidoras públicas en diferentes sectores. 35 del Ministerio Público, 35 al órgano judicial y 35 a la policía boliviana. Se verificó a 35 servidores y ex servidores de cada institución. Producto de ello, se pudo establecer que en el 48% de las declaraciones existen indicios de responsabilidad penal, por lo que 20 fiscales, 18 jueces y 12 policías tendrán que rendir cuentas ante el Ministerio Público. En 50 de estas verificaciones hemos encontrado que se han cometido hechos que están tipificados en el Código Penal. Por lo tanto, tenemos la obligación de remitir a conocimiento del Ministerio Público. Asimismo, la Ministra de Transparencia, Nardi Sucso, afirmó que se reunió con el Fiscal General para poder realizar una comisión de fiscales y que se puedan investigar estos casos. Que va a conformar una comisión especial de fiscales para que puedan procesar estas denuncias que vamos a presentar.